Bueno, muy lindo quedado, realmente se trabajó mucho. Creo que es importante el trabajo que han hecho varios empleos municipales, más allá de la decisión del intendente de cambiar el carro, no solamente el ingreso del autódromo, sino también hermosear el ingreso de la ciudad que no estaba en buenas condiciones con las maderas que tenía antes. Así que bueno, un premio realmente que quedó bárbaro, no solamente se ha avanzado en esto, sino también en la parte interior del circuito, se ha forestado con especies autóctonas, se han extendido los alambrados perimetrales en el sector interno, y bueno, y muchos cambios. Ahora vamos por las canchas deportivas aquí en el predio. Así que bueno, hemos avanzado mucho y eso sin duda que es un sueño cumplido también. Se llegó con los gustos, se trabajó mucho, y seguramente se seguirá avanzando hacia lo que es dentro del autódromo para concluir algunas otras obras que están previstas. Sí, se va a ir avanzando como siempre, en cada detalle, bueno, hay que avanzar, inclusive con el homenaje a Ernesto Soto, bueno, vamos a hacer algunos avances más en el próximo día. Así que seguramente se va a seguir trabajando para que este espacio, que tiene muchas hectáreas, comience a ser un ícono recreativo y deportivo de la ciudad. En el ingreso de la ciudad, cuando venga el visitante, puede apreciar mucha gente haciendo deporte, y bueno, saber que es una ciudad que apunta con recursos genuinos a estimular la proyección deportiva, ¿no? Maxi, y también seguir con el automovilismo, porque habrá otra fecha pronto, aquí que será la quinta fecha. Sí, sí, por supuesto, vamos a ir con lo que es el automovilismo, con esto de incentivar más, de incentivar mucho más esta disciplina que tantos adeptos tiene en la zona, que tantas historias tiene, y bueno, por supuesto, seguir estimulando, queremos ver si también llegamos a hacer un cartódromo para estimular también la actividad en los más pequeños, y a futuro tener nuestros pilotos ya en pista, en rally, así que bueno, son muchos proyectos importantes que seguramente los vamos a poder concretar. Por último, seguramente contentos con el esfuerzo que se hizo para llegar a esto, ¿no? Indudablemente, indudablemente, creo que era un ánimo lo que tenemos, lo que hemos estado también en gestiones anteriores, tenemos el ánimo de poder concretar un gran cambio acá en este lugar. Y bueno, gracias a Dios, en la gestión de Gloria, lo pude entender, lo he entendido como una verdadera inversión para el deporte y para el ingreso a la ciudad, y bueno, hoy tuvimos la suerte de estarlo inaugurando.